¡Hola! ¿Qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Fitbit Versa 3. Es la tercera generación de los Versa de Fitbit, que es una garantía absoluta de buen reloj, completo, buenas especificaciones deportivas y también muchas cositas de smartwatch para el día a día. Y aquí te vamos a responder todas las preguntas que se nos puedan ocurrir sobre el Fitbit Versa 3. Y si no está la que tú buscabas, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la podrá responder. ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, vamos con la primera pregunta para la gente que tiene esa duda. ¿Funciona con iPhone? A ver, sí, es compatible con iPhone. Se puede utilizar. La mayoría de las funciones las vas a tener. Pero, cuidado, porque entre algunas de las limitaciones que hay, pues está, por ejemplo, que no puedes recibir mensajes de iMessage porque iPhone se los guarda para él y para su Apple Watch, pero es que tampoco puedes responder mensajes de WhatsApp y de otras plataformas de mensajería. Y atención porque se comenta y se rumorea que con iOS 13 hay problemas de recepción de notificaciones. Pero bueno, yo supongo que esto en breve lo corregirán. Siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia del Fitbit Versa 2? Bueno, alguna diferencia habrá que tener, ¿no? Pues sí, hay diferencias. En primer lugar, la pantalla es un poco más grande. Si antes era de 1,4 pulgadas, ahora es de 1,58. Bien. Luego hay otra cosa. Y es que este tiene GPS. El Fitbit Versa 2 no lo tenía. Bien. Y luego otra cosa. Este tiene altavoz. El Fitbit Versa 2 no lo tenía. Y con este, pues se pueden hacer más cosas. Y por el altavoz van a salir cositas que ahora te voy a contar. Y además este carga la batería más rápidamente que el Fitbit Versa 2. Y cuidado porque hay algunas diferencias importantes con el Fitbit Versa 2 que te voy a contar a lo largo de este vídeo y que te vas a encontrar. Y que cuidado porque en algunos casos van a ser funciones que echarás de menos si te lo compras y luego no sabes que no están. Siguiente pregunta. ¿Puedo responder mensajes? Sí, puedes responder mensajes. Mensajes de WhatsApp, mensajes de otras plataformas de mensajería. Cuidado porque los correos electrónicos no se pueden responder. Se pueden leer muy bien, archivar, eliminar, abrirlo, abrirlo en el teléfono, por ejemplo. Pero no lo vas a poder responder desde aquí. Y cuando digo responder me refiero a responderlos con algunas frases predefinidas. Y puedes tener una colección de respuestas para WhatsApp, otra distinta para Hangouts, otra distinta para Instagram Direct, otra distinta para Facebook Messenger y así hasta cuando tú quieras. Y también, atención, dictándole tú el texto. Si lo que le quieres decir a la persona no está, pues puedes dictárselo tú en español. Ahora voy y me suscribo. ¿Te entiende? Y además te ponen los puntos y las comas el solito automáticamente. Muy bien. Estoy grabando un vídeo sobre este reloj. Ahora no puedo hablar. Siguiente pregunta. ¿Puedo ver las fotos y los emojis que recibo por WhatsApp? Pues las fotos no y las notas de voz tampoco, pero los emojis sí. Los emoticonos se te van a pintar y los vas a ver perfectamente y te va a hacer más gracia que, en cambio, con algunas otras marcas de relojes que lo único que te muestran es el mensaje de color negro y vacío. No, pues aquí sí. Aquí, si te responden un corazón, vas a ver un corazón y si te responden una caca, vas a ver una caca. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer y recibir llamadas? ¡Ajá! Esta es una de las novedades del Fitbit Versa 3, pero atención, porque, como te he dicho, tiene un altavoz. ¿Y qué se puede hacer con el altavoz? Pues se puede utilizar el reloj como manos libres para las llamadas. A ti cuando te llaman, cuando recibes una llamada, desde hace poco, porque al principio no estaba, si vas a, yo que sé, vas a Amazon a ver las preguntas y respuestas, la mayoría te van a decir, no, no se pueden recibir llamadas y hablar desde el reloj. Sí, sí se puede. Y sí se puede porque lo acaban de actualizar y se acaba de implementar esta característica. Entonces tú, cuando recibes una llamada, puedes descolgar desde el teléfono y puedes mantener una conversación a través del reloj sin ningún problema y va muy bien. Lo que no puedes hacer todavía es efectuar tú la llamada. No puedes llamar a nadie desde el reloj porque no tiene sección de contactos y no tiene la aplicación teléfono para poder marcar, como si fuera, por ejemplo, un reloj con el sistema operativo de Google, el Wear OS. Y atención, porque la característica de recibir llamadas y poderlas mantener desde el reloj se tiene que activar desde la aplicación Fitbit, pero es muy difícil de encontrar, porque tú, cuando entras en la aplicación de Fitbit, hay un apartadito que se llama estadísticas en la muñeca. ¿Cómo voy a saber yo que eso es activar la característica de recibir llamadas y mantenerlas a través del teléfono? Pues sí, es eso. ¿Has configurado las llamadas desde la muñeca? Te dice cuando le marcas a estadísticas en la muñeca. ¿Y qué tienen que ver las estadísticas con las llamadas? Bueno, ellos sabrán. Pues sí. Y tienes que seguir las instrucciones para establecer una segunda conexión Bluetooth con el reloj y entonces te permitirá mantener esas llamadas que tanto deseas. Siguiente pregunta. ¿Puedo pagar con el reloj? Pues sí. Por lo visto son muy pocos los bancos que son compatibles con Fitbit Pay. Pero bueno, si el tuyo lo es, puedes integrar tu tarjeta de crédito o débito en el reloj y entonces lo podrás utilizar para pagar, ponerlo encima del latáfono, ponerlo en el sensor, en los cajeros automáticos para sacar dinero y todo eso lo vas a poder hacer y además va muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tiene Spotify? A ver, sí, tiene Spotify y es como una especie de Spotify avanzado porque no solo es el controlador de la reproducción, sino que también te deja elegir algunas de las listas de reproducción, algunas de las canciones que has escuchado recientemente. Eso sí te lo deja hacer. Lo que no te deja hacer es descargarte en el propio reloj listas de Spotify. Eso no lo vas a poder hacer de momento o al menos hasta que se actualice o cuando les dé a ellos la gana. Pero si quieres escuchar Spotify cuando sales a correr, vas a tener que llevarte el teléfono contigo. No vas a poder confiar en la música almacenada en el reloj. Siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle música al reloj? Y cuando digo pasarle música me refiero a arrastrarle los archivos mp3 que puedas tener tú en tu ordenador o en tu teléfono móvil. Pues la respuesta es no. Una N y una O bien grande. Y es una cosa muy rara porque te acuerdas que antes te he dicho que había una diferencia con el Fitbit Versa 2, modelo anterior que tiene también su importancia. Pues es esto. En el Fitbit Versa 2 se podía pasar música al reloj. En este no. No hay forma de conectarlo a la aplicación Fitbit Connect para poder pasarle música. No hay forma de pasarle música desde el teléfono móvil ni con la aplicación de Fitbit ni de ningún modo. No acepta música. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a salir a correr por la calle, vas a utilizar tu fantástico GPS y vas a utilizar las fantásticas capacidades deportivas de este reloj. ¿Y no vas a poder escuchar música desde el reloj? ¿Vas a tener que llevarte la música contigo? No. Hay una única opción que es teniendo Deezer. Que es una alternativa a Spotify, Deezer Premium. Y si tienes Deezer Premium vas a poder instalarle la aplicación de Deezer en el reloj. Y Deezer sí permite descargarte música en el reloj porque tiene 4 GB de memoria. Bueno, 2,5 GB disponibles. Vale, perfecto. Pues es la única forma de hacerlo. Pagando esos 10 euros que te cuesta la suscripción a Deezer Premium y pasándole la música al reloj. No hay otro modo de hacerlo. Y espero que algún día, alguna actualización, nos traiga la aplicación música nativa del Fitbit Versa 3 para que le podamos pasar música. Es que si no, no tiene sentido. Siguiente pregunta. ¿Qué tal la pantalla? Bueno, pues es una pantalla bastante buena. Es una pantalla AMOLED que tiene muy buen contraste y no vas a tener ningún problema cuando salgas a la calle, salgas a practicar algún deporte al aire libre. Le dé el sol en la pantalla y como pasa con algunos relojes, pues que no se te vea. No, ese problema no lo vas a tener porque aquí los números son bastante grandecitos, se ve todo muy bien y la verdad es que no me ha dado ningún problema. Y además, recuerda que en el Fitbit Versa 3 la pantalla es de 1,58 pulgadas, que es algo más grande que el anterior modelo Versa 2. Lo digo porque si estás dudando entre uno y otro modelo, pues que sepas que el modelo nuevo tiene la pantalla más grande. Siguiente pregunta. ¿Necesito un protector para la pantalla? Pues sí, yo creo que sí, más que nada porque esta pantalla está muy expuesta y a pesar de que es un cristal muy resistente, que de momento, en el tiempo que he estado probándolo yo, he dado algunos trompazos contra la pared y eso y no se ha inmutado el cristal, yo te recomiendo que le pongas un cristal protector o alguna capa adhesiva protectora, más que nada porque si se tiene que romper algo, que sea lo que está por encima y no el cristal, porque luego la reparación te va a costar un dineral. Si quieres aquí en la descripción de este vídeo tienes un enlace para ver qué es lo que hay en temas de protectores, que alguno hay. Siguiente pregunta. ¿Puedo ponerle una foto mía como fondo de pantalla? Bueno, pues yo creo que sí. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues esto tiene su truqui, esto tiene su secreto y es que tienes que ir a la aplicación Fitbit. En la aplicación Fitbit tienes que ir a relojes, que es como ellos le llaman a las esferas y si no lo sabes, hay mucha gente que no lo sabe, pues se piensa que no lo puede poner. Pero sí, tienes que ir a mis esferas, no, a todas, que ahí es donde está toda la oferta variada de centenares de esferas que te puedes poner, pantallas distintas, hay algunas que son de pago, cuidado. Y entonces tienes que ir ahí a las que están hechas por Fitbit. Dentro de las que están hechas por Fitbit hay una que se llama Photograph. Esa es la que te vas a tener que poner, la vas a tener que instalar y desde ahí, entonces en la configuración de la esfera, te puedes poner la foto que tú quieras de la galería. Siguiente pregunta. ¿Tiene la hora siempre en pantalla? Pues sí, tiene la hora siempre en pantalla si tú quieres, porque ya sabes que esto consume algo más de batería, pero si tú quieres tener la hora siempre en pantalla, que de un solo vistazo, sin tener que levantar la muñeca ni hacer ningún gesto raro, puedas ver la hora, puedes hacerlo. Y además, cada esfera distinta que te instales, tiene su propia versión en formato pantalla ambiente, es decir, una versión de bajísimo consumo, que es lo que te va a ayudar a que sí, vas a perder algo de autonomía de batería, pero no demasiado. Por lo tanto, si tú te quieres poner la hora siempre visible en pantalla, la vas a poder tener y no te preocupes que tanta, tanta batería no vas a perder. Hablando de batería, siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues la batería te dura alrededor de, no llega a unas semanas, son 5 o 6 días, en función también del uso que le des, evidentemente, si te pones muchas aplicaciones que te manden notificaciones al reloj, pues vas a perder batería. Si te pasas el día, pues saltando y brincando por las montañas y haciendo senderismo y utilizando el GPS siempre, pues entonces te va a durar 2 o 3 días. Pero bueno, es lo que hay. Con un uso normal, aproximadamente 5 o 6 días y en términos de horas de GPS, tienes hasta 12 horas de uso continuado de GPS según las especificaciones de Fitbit, que normalmente al final acaban siendo 10 o 11. Pero bueno, esas son las que tienes. Y además tiene carga rápida, tiene carga más rápida que la del Fitbit Versa 2. Siguiente pregunta. ¿Qué tal funciona Alexa? Eh, pues muy bien. Porque a diferencia de otros relojes o de otras pulseras de actividad que hemos visto en este canal, aquí Alexa funciona muy bien. Hay alguna función de Alexa que no la hace, como por ejemplo, si tú le pides que llame a alguien, no va a llamar a nadie. Cuéntame un chiste. ¿Qué dice Rosalía cuando va al médico? Estoy malamente, doctor. Llama a casa. Llamadas con Alexa no está disponible en este dispositivo, pero puedes usar la app Alexa. ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana. El amanecer será a las 8 y cuarto de la mañana. Aparte de eso, tú puedes preguntarle cosas a Alexa, tú puedes ordenarle a Alexa que encienda, apague la tele, esa luz, la otra, la lámpara, no sé qué, no sé cuántos, y lo hace. Y además te responde, si tú quieres, te responde a través del altavoz. Te responde con su voz y la vas a reconocer rápidamente porque es la voz de siempre. Y hablando de asistentes de voz, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tiene el asistente de Google? Bueno, a ver, la respuesta técnicamente es que sí, porque ya lo han anunciado, ya lo han dicho. Vamos a tener el asistente de Google en el Fitbit Versa 3, pero al menos en este país, que es España, donde estamos haciendo este vídeo, no está. Yo no sé si en Estados Unidos ya lo tienen implementado, pero al menos aquí yo no lo tengo, pero sí que se empieza a ver ya en la aplicación de Fitbit. Y dentro de muy poco, dentro de vete a saber cuándo, semanas, meses, vete a saber cuándo, vamos a tener el asistente de Google en el Fitbit Versa 3. O sea que, permanezcan atentos, porque sí, la respuesta es sí, lo vamos a tener. Siguiente pregunta. ¿Qué es el Coach? El Coach es una de las aplicaciones nuevas que viene en el Fitbit Versa 3. Y no sé si recordáis el Huawei Watch Fit, aquí tenéis el review, porque quizá es algo que os recuerde a ese reloj, porque en realidad es como un entrenador personal, que tiene una serie de tablas de entrenamiento, una serie de sesiones, donde puedes hacer tú varios movimientos, ejercicios abdominales. Hay otro que es de entrenamiento generalizado de 7 minutos, hay otro que es de 10 minutos, que es para fortalecimiento de pectorales. Y si tienes Fitbit Premium, vas a tener muchos más planes de entrenamiento. Pero yo no tengo Fitbit Premium. Eso de Fitbit Premium... Siguiente pregunta. ¿Mide el volumen máximo de oxígeno consumido, el VO2 Max? Pues creo que no. Al menos yo no lo he encontrado en esta versión, en este reloj, en este modelo. No vas a tener el volumen de oxígeno consumido, que para algunos corredores, algunos deportistas, es un dato que les es muy práctico. De hecho, se basan en eso para saber si pueden intensificar su ejercicio, más, menos, la capacidad que tienen actualmente, etc. Bueno, hay mucha gente que se guía por eso. En este caso, si yo no me equivoco, no lo tiene. No aparece por ningún sitio. Siguiente pregunta. ¿Mide la saturación de oxígeno en sangre? Ah, amigo, eso sí. Sí lo mide, pero solo cuando estás durmiendo. No tiene mediciones manuales que quizá algún día se van a poder poner. No lo sé. No sé si está preparado o no. Pero la cuestión es que, actualmente, tal y como tenemos el reloj actualizado ahora mismo, solo mide la saturación de oxígeno durante el sueño. Luego, cuando te levantas en la aplicación, puedes verlo. Luego también tienes una esfera que te dice esa información de la saturación de oxígeno media que has tenido la noche anterior. Pero no lo acabo de entender. No sé por qué. Quizá tú lo sabes. Pues dímelo en los comentarios. Pero no acabo de entender por qué, si es capaz de medir el oxígeno durante la noche, no lo mide también durante el día o mediante mediciones manuales. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el pulsómetro? Oye, pues sí. Estoy muy contento con el pulsómetro, con el sensor del Fitbit Versa 3, porque además de medir el pulso durante las 24 horas del día, este sí lo hace. También he podido ver que las mediciones, tanto en ejercicio como en reposo, son bastante precisas, son bastante correctas, incluso comparando con aparatos de medición también precisos, pues me ha dado unos valores muy similares. Así que, ¿podemos confiar en el pulsómetro del Fitbit Versa 3? Pues yo creo que sí. Ahí lo aprobamos. Siguiente pregunta. ¿Qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues tiene unas cuantas. A ver, no tiene centenares como tienen otros relojes o decenas, pero bueno, tiene correr, artes marciales, bootcamp, caminar, carrera en cinta, ciclismo, circuito. Bueno, tiene muchas. Tiene muchas que aquí las vas viendo y que están muy bien y que, al menos las que yo practico, miden bastante bien las calorías, la distancia, el tiempo, la frecuencia cardíaca, el ritmo. A ver, que no me deje ninguna. El ritmo medio, los pasos. Todo es personalizable, además, porque cuando sales a correr, tú puedes decidir qué valores puedes estar viendo en carrera. De todos estos que te he dicho, el tiempo de intervalo y tal, bueno, un montón de cosas que tú puedes decidir qué ponerle y qué no ponerle para ir al grano. Porque el valor central, el campo de datos central, tiene unos números bastante grandes que, por cierto, creo que los podrían poner en letra un poco más negrita. Pero bueno, igualmente se ven bastante bien porque son muy grandes y muy contrastados y no te vas a tener que dejar la vista ni mantener el reloj mucho tiempo mirando porque se ve bastante bien a primera vista. Siguiente pregunta. ¿Detecta actividades automáticamente? Pues sí, tiene una cosa que se llama Smart Track que es capaz de detectar cuando estás haciendo una actividad de ejercicio y entonces ahí se pone a medirla tan tranquilo y luego tú en la aplicación de Fitbit puedes ver lo que has hecho sin enterarte. Oye, si vas a algún sitio que está un poco lejos y vas andando, pues te calcula esa caminata. Y vale la pena porque así ves las calorías que gastas sin darte cuenta. Por cierto, siguiente pregunta. ¿Te marca las calorías basales? Pues sí, en este caso sí. En este caso te marca las calorías aquellas que tu cuerpo, tu organismo está quemando sin que tú hagas nada. Con la digestión, incluso con el pensamiento, con el estrés, con todo eso, incluso durmiendo, tú gastas calorías. Bueno, pues el Fitbit Versa 3 te las mide y además te mide las calorías que quemas durante el ejercicio y durante la actividad no deportiva del día. Y al final se suman todas y puedes ir viendo todo lo que has ido gastando. Y eso está muy bien porque, claro, nosotros decimos que al día gastamos dos mil y pico calorías, ¿vale? Y que tenemos que ingerir, intentar ingerir algo menos de esas dos mil y pico calorías para no sobrepasarnos y no tener sobrepeso. Bueno, pues aquí puedes ir viendo las calorías que has gastado durante el día. Y si más o menos tienes idea de las calorías que tienen lo que comes, pues puedes ir llevando un control de tu alimentación y de tu dieta. Ah, y eso está muy bien. Siguiente pregunta. ¿Puedo personalizarme las carreras por intervalos? Pues sí, la respuesta es sí. Porque en las actividades que antes no te he dicho, quizá las has visto durante el repaso de las actividades manual, sí tiene una actividad que es carrera por intervalos. Y entonces, esa carrera por intervalos es personalizable. Tú puedes ir desde el mismo reloj a configurar los tiempos de cada intervalo, ya sea de carrera rápida o andando o lo que sea. Nada, pues tú te lo puedes poner aquí porque es personalizable. Con el Fitbit Versa 2 tenías que ir al ordenador para ponerlo manualmente. No, ahora ya se puede arreglar desde aquí. Bueno, y eso es una mejora. Siguiente pregunta. ¿Se sincroniza con Strava? Sí, la respuesta es sí. No es que se sincronice con Strava, es que tiene la aplicación Strava. Si tú eres uno de los millones de corredores que utilizan la aplicación Strava como su medidor de datos deportivos, vas a poder tenerla aquí y vas a poder medir tus carreras nativamente con la aplicación de Strava. Lo que pasa es que vas a tener que ir a strava.fitbit.com para darte de alta y para iniciar sesión ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, también es compatible con muchas otras plataformas y aplicaciones de medición deportiva. O sea que en este aspecto no es como otras marcas que no son compatibles con nada. En este caso, puedes enviar tus datos y tus registros a otras plataformas para seguir registrando tus actividades en la plataforma que habitualmente estás utilizando. Bueno, pues mejor. Siguiente pregunta. ¿Es preciso el GPS? Bueno, pues por mi experiencia y por los datos que yo he obtenido, sí. El GPS es muy preciso porque no se come los edificios y es muy próximo al lugar exacto por donde has pasado. Así que yo, al menos por mi experiencia, puedo decir que sí. Que nos podemos fiar del pulsómetro y nos podemos fiar del GPS. Es decir, que las dos grandes herramientas de este reloj son buenas y son de fiar. Que tampoco pasa con todos los relojes. Siguiente pregunta. ¿Qué tal analiza el sueño? Bueno, pues para la gente que se fije en esas cosas. Porque yo creo que cuando te levantas tú ya sabes si has dormido bien o no has dormido bien. Pero bueno, si tú lo quieres confirmar, este reloj te lo permite. Y te dice los momentos en los que has estado en sueño ligero, sueño profundo, fase REM, incluso despierto. Y además te marca algunos micro despertares que otros relojes no te marcan. Y además te da una puntuación de lo bien que lo has hecho durmiendo. Como si es algo que tú pudieras decidir. Pero bueno, en cualquier caso, te mide muy bien el sueño. También es un monitor de sueño más que aceptable. Siguiente pregunta. ¿Qué tal las correas? Pues aquí también hay otra diferencia respecto a su antecesor. Y es que las correas son distintas. Son unas correas un poco raras. Es una correa, vamos a decirlo así. Es de silicona, es de así de TPU y tal. Pero esta se abrocha de una forma parecida a la del Apple Watch. Cuando encajas el pitorro en el agujero que tú quieres. Luego te tienes que pasar lo que queda de la correa por dentro de la correa. Y entonces aquí es cuando te pierdas los pelos, te pellizcas. Bueno, los que somos peludos es un rollazo. Por lo tanto no te vas a poder comprar una correa universal de 22 milímetros. Sino que te vas a tener que comprar justamente la del Fitbit Versa 3. Aunque bueno, normalmente igual te compras una o dos para ir cambiando. Pero la mayoría de gente, yo creo que hasta que no se rompe, no cambia la correa. Y última pregunta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues el precio oficial es de 229 euros. 230 euros de precio oficial en la web de Fitbit. Aunque si miras bien las opciones que hay en el mercado, creo que lo puedes encontrar más barato. Aquí en la descripción del vídeo tienes un enlace para que veas más o menos en qué precio se está moviendo actualmente. O sea que yo te recomiendo que te pases por aquí abajo si estás pensando en comprártelo. La pregunta es, ¿yo me lo compraría? Pues sí. La verdad es que de todos los relojes que he probado, de todos los relojes que me han ido pasando por la muñeca, creo que este es el que se va a quedar después de hacerle un análisis. Porque tiene todo lo que yo busco, puedo pagar, o sea, puedo hacer cosas del día a día. Las mediciones deportivas son muy buenas, son exactas. Yo soy de los que se van con el teléfono a correr, o sea que no me importa que no se le pueda pasar música. Y además puedo responder mensajes. Es decir, yo todo lo que necesito lo tengo con este reloj. Con vuestro permiso me lo voy a dejar puesto y seguramente en próximas reviews vais a ver cómo lo llevo en la muñeca. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.